Bueno, feliz, feliz porque tenemos técnico, después de tanta novela. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo fuerte. Una novela de como un mes, no, tres semanas fácil. Tenemos técnico, llegó el gallego, gallego en sur. ¡Epa! Sí, ahí te preguntaba antes la gente. Un hombre de la casa, la gente está barriando ahí. Sí, sí, encontramos el barrio, tranquilo, tranquilo. Nada, que llévalo a conocer donde queda, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo te quería preguntar, perdón que te corté, pero quería saber el peso de Insúa en el club, porque no logro vislumbrar el nivel de ídolo, si se quiere, si se lo puede llamar. Ídolo, es grosso, está entre los primeros diez, o vos cómo lo consideras. Y es un jugador de renombre para la institución, porque fue el que hizo el gol en el ascenso, en el ascenso, y después se logró el primer título internacional, que fue la primera edición de la Copa Sudamericana en el 2002. El 2002, claro. Mirá vos. ¿Mercosur? ¿Eh? ¿Mercosur? ¿Era Mercosur? ¿No, Mercosur, no? No, no, creo que fue la Sudamericana. No, 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 la Mercosur fue hasta el 98, por ahí. Sí, sí, la Mercosur ganó Pelegrini. Ah, ¿el chileno? Sí. Mirá. O sea, como jugador y como BT, como BT, no, sí, Hernando ahí estaba comentando, no tiene mucho rodaje, o sea, tiene rodaje, pero no acá a nivel local, digamos. Bueno, claro, llegaba a pegar, Gago tampoco tenía rodaje y la pegó. No. O sea, como hincha ilusionado. Ilusionado. Esperemos que le vaya bien. Y está bueno que hayan traído una persona de la casa porque la hinchada va a tener como más paciencia. ¡Epa! ¿Y tú es un técnico que tiene perfil, así, un estilo de juego definido, o cómo es? No, no. Puede ser que sea, si elige tiene un estilo definido, por ejemplo. Lo amo, Hernán, lo amo, lo amo. Lo que pasa es que vos podés tener un estilo, pero si no tenés jugadores... No. El plantel te va a dar el estilo también. Dale, dale. Tiene una situación turco que se ilusiona, me acuerdo cuando lo eligieron a Troglio, dijeron, vamos con Troglio, vamos con Troglio, que motivador. Y Troglio ya demostró lo que podía dar en Argentina, ¿viste? Con gimnasia bien. Claro. Y eso, es como que vuelvan a traer a dirigir, qué sé yo, a un tipo que no dirige hace mucho. Lo de Gago. Al Coco Basile. Al Coco Basile. Claro, es distinto lo de Gago, porque Gago es un técnico de los jóvenes que está... Claro. Es un mecachese. La verdad, es como que River hoy trajera de vuelta a Mostaza Merlo. Claro. La Mastrada, Mastrada ponele. Claro. Claro, Mastrada no. Bueno, Turco, y decime una cosa de San Lorenzo, con insuba, ilusiones renovadas, a pesar de que ninguno de nosotros le pone fe. Creo que ninguno de nosotros cinco tiene fe en San Lorenzo a partir de ahora, ¿no? No, yo creo que es paso a paso, ya que lo mencionaron al hombre ahí, paso a paso. Paso a paso. No tiene nada de San Lorenzo, pobre. No, no tenemos nada, de verdad. ¿Hay algún pibe bueno de inferiores para surgir? ¿O alguien que pueda volver a ponerse la riseta? ¿Algo que pueda mejorar y dar un cambio? Bueno, hay nombres... Empezaríamos volviendo por el barrio, ¿no? Hay nombres que... ¿No pierden un esfuerzo todavía? Vos no te haces loco tampoco, Fede, ¿eh? No me dejan hablar. Dale, dale. Dale, dejen hablar al turco, loco. Super Mario 2 dice, y suda dura un mes. Está complicado. Acá tres meses, tal vez sean dos. Nada, nada. Hablando en serio, hablando en serio. Renombres, sí, hay. Aparentemente el regreso puede ser de Bufarini, que puede llegar a volver. Pero qué, fue un jugador que a San Lorenzo le dio mucho. Oleate. Pará, pará. Eso es verdad. Que le dio mucho, le dio mucho. Pero las puteadas no se las saca nadie, ¿eh? No, pero esto es al margen. Esto ya es más deslenchado, por ahí. Y aparte él pidió disculpas, salió públicamente a hacerlo. ¿Vos está? No sé yo, sí. Y aparte es un jugador que ya tiene, creo que tiene 33, me parece. No es tan grande. Podría volver, retirarse a San Lorenzo, no sé. A mí me encanta Bufar. Pará, sacándonos la casaca, me echó más un poco de juego en boca. Bufar me parece un 4 de la puta madre. Pero no es alguien que va a cambiar la ecuación del equipo. No, pero que viene a sumar. No, para que venga a sumar, suma mucho. Acá hay algo que no teníamos en cuenta, que está bien escribiendo, que dicen Bufarini murió en Madrid, ¿eh? No sé si lo pueden incorporar, tendrían que desenterrarlo. Vos decís que va como NN, ¿no? Natalia, Natalia. Pobre gente, vive del recuerdo. No, yo estoy leyendo a la gente. Estoy leyendo a la gente, no soy yo. Y vos, ¿qué pronosticás o qué sentís vos como hincha? ¿Qué va a hacer San Lorenzo el torneo que viene? ¿Va a pelear? ¿Va a aguantar? ¿Va a estar abajo? La cosa es que hay una incógnita muy grande que es el tema de la dirigencia. No sabemos quién va a presidir, quién es el presidente. Yo creo que el segundo, como dije paso a paso, el segundo paso que hay que dar es el tema de ir a elecciones. Y como que más o menos acomoden las cosas. Y después los resultados, el técnico puede laburar tranquilo. Porque siempre cuando hay mucho ruido, muchos quilombos, y es como que eso repercute en el equipo, en el plantel, en los resultados. Quieras o no, tiene que haber una cabeza líder ahí arriba. Bueno, es un gran ego, ¿no? El que toma a San Lorenzo, por más allá de todo lo que significa insuba para el club. Un técnico nuevo está agarrando una papa que no está caliente. Sí, sí, sí. Pero como dije, el gringo es un hombre de la casa y la hinchada lo va a acompañar.